La Ruca Entra la noche y las estrellas brillan con grande huevo Y en el río nos bañamos prontos a renacer La Mien y Peñi se reúnen y hacen un guillatún El huetripantu ha iniciado, toca machi el cultrún Renace el mundo en su centro bajo un cielo azul Azul en cielo tan sagrado que es el azul calzú El huetripantu ha iniciado, toca machi el cultrún